¡Suscríbete! Muchísimas gracias, al igual que también invito a toda la gente que pues normalmente no apoyan los videos con su like La verdad que pues no olviden pues apoyármelo porque la verdad me motiva bastante que les siga trayendo videos de calidad Más trucos, más mods, la verdad que pues yo sé que a muchísima gente le encantan los mods Y por eso es que los traigo, o sea, muchísimas gracias a toda esa gente que pues la verdad está ahí día tras día apoyando el canal La verdad que se los agradezco un montón, al igual que también muchísimas gracias a toda esa gente que está compartiendo los videos con sus amigos Con la gente, principalmente no para que se suscriban al canal, sino para que más gente conozca Michael Pocket Edition Y más gente se una, o sea, la verdad que está súper genial que la comunidad crezca Al igual que también pues o sea, si más gente se une a la tropa, ¿por qué no? O sea, somos más androides Así que pues nada, muchísimas gracias a toda esa gente que está haciendo eso, la verdad se los agradezco Y ya sabes que si nunca los he hecho pues te invito a que pues compartas los videos Simplemente copia el link del video y envíesle a un amigo y esperemos que pues más gente se una a lo que dice la comunidad de Michael Pocket Edition Así que pues nada señores, eso sería ya pues lo que diciendo pues la introducción y pues muchísimas gracias a todo eso Y pues nada, vamos a hacerle una pequeña review de este increíble mod, señores, que la verdad está súper genial Ya saben que pues el link de descarga estará en la descripción, el mod se llama Más Armaduras Mod, señores Este mod nos permitirá craftear diferentes tipos de armaduras, ahorita les diré cuáles Y pues nada, ya saben que el link de descarga en la descripción, simplemente se van a ir, se lo van a descargar Se les va a descargar un archivo así, por lo cual pues se van a descomprimir Y van a instalar lo que menciona la textura del mod y después el archivo JS para que no ocurra errores Ya saben que simplemente tienen que ir a la llavecita, aquí opciones de Pro Launcher Y aquí lo que tienen que hacer primero es aquí en paquete de textura seleccionarla Y pues nada, después el mod y ya saben pues es bastante sencillito Y pues nada, ya que la tengan instalada pues se meten a un mundo y van a poder craftear estos distintos tipos de armadura La principal es lo que viene siendo la esmeralda que nos vamos a poner para ver que tanto llena La esmeralda que se craftea igual que una armadura de diamante Pero simplemente con esmeraldas, como pueden ver aquí la esmeralda pues me llena todo como una de diamante Lo cual está bastante bien, pero la esmeralda como les he comentado pues es un poquito difícil de conseguir Así que pues va a estar igual que la de diamante Así que pues nada, vamos a poner con la siguiente, la siguiente es de lo que viene siendo arena Está bastante genial, como les digo hay diversidad de armaduras Lo cual está bastante bien porque muchas veces pues nos metemos a lo que viene siendo Minecraft Edition Y la verdad que nos cuesta un montón conseguir lo que viene siendo armaduras Y pues la verdad que viene bastante bien por una serie Y como pueden ver aquí tenemos lo que viene siendo la de arena Que también nos sirve para camuflajearnos, como les he comentado Nos llena dos barritas de lo que viene siendo armadura Pero pues como les digo es básico, o sea lo podemos craftear en un santiamen Y pues nada, simplemente es el mismo crafteo de una armadura normal Que simplemente va a ser el mineral que vamos a ocupar En este caso va a ser arena, como lo que viene siendo esmeraldas Así que pues nada, vamos a quitarnos toda esta, la armadura Y vamos a probar la siguiente que viene siendo la de, vamos a verla, la de arenisca Vamos a poner la armadura de arenisca Simplemente para craftearla, como les digo Vamos a ocupar arenisca, obviamente Y pues nada, si esta nos llena mucho más Como pueden ver nos llena el doble O sea, cuatro, pues se puede decir que cuatro de lo que viene siendo armadura Lo cual está bastante bien, cuatro barritas de armadura Así que pues nada, vamos a quitárnosla y vamos a poner la que sigue Que es esta lila, vamos a ponernos por acá Perfecto, vamos a poner también esta Y la que viene siendo esta Y vamos simplemente para saber lo que viene siendo el nombre Como pueden ver estas son la de la pila azul Y vamos a poner la de la pila azul a ver que tanto llena Y como les digo está bastante genial tener lo que viene siendo más diversidad De lo que viene siendo armaduras Y bueno como pueden ver esta llena un montón O sea llena, pues creo que más que la de oro Como pueden ver son siete Lo que viene siendo barritas de protección Lo cual está bastante genial Y pues nada, vamos a quitárnosla Y pues como les digo obviamente se va a craftear con la pila azul Así que pues nada, seguimos con lo que viene siendo la de obsidiana Que esta pues debe ser bastante potente Así que pues nada, la obsidiana nos llena todo Igual que una de diamante Está bastante bien porque muchas veces pues no conseguimos mucho diamante Y con esta podemos lo que viene siendo picar Si encontramos tres diamantes podemos picar un montón de obsidiana Y tener lo que viene siendo armaduras Se puede decir que bastante potentes, bastante buenas Así que pues nada, vamos a quitárnosla Y vamos a seguir con la siguiente que es la de La de piedra madre O sea piedra madre, o sea esta simplemente la puedes hacer de creativo Y como pueden ver también nos llena todo O sea esta debe ser una máquina porque debe durar un montón Y bueno pues esta armadura me encantó O sea es la preferida Así que pues nada, yo espero que les haya gustado Ya saben apoyar el video con su like No les cuesta absolutamente nada Y me apoya muchísimo Ya saben que también compartir el video con un amigo O más personitas para que más gente se une a la tropa androides Se une a la ocasión de la comunidad de Minecraft Pocket Edition Que pues es principal para que la comunidad siga creciendo Para que más gente le guste Lo que viene siendo Minecraft Pocket Edition Ya sabes, compartir el video con un amigo Y buenas ayeres, eso sería todo Espero que les haya gustado Ya saben apoyar el video con un like No les cuesta nada y me apoya muchísimo Yo más fui a androides Se me cuiden Hasta la próxima ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!